bien pues amigos continuamos acá haciendo el cerco de piedras por ahí me sugirieron que me pusiera sombrero así es que ahora ando con sombrero gracias a la suscriptora que me recomendó y que me pudiera pudieran dar sombrero por el sol porque se echamos con las orejas así que este quiero mostrarles cómo va quedando el cerco y la gran cantidad de piedras que ha salido de de un pedazo nomás que hemos escarbado pero ahorita vamos a a platicar con el mister como estamos bien bien y que ando haciendo por estos lados que va a ser va a trabajar y aquí estamos con el mero jefe de la familia como que llaman ustedes como se por sueño reyes armando y bonito no y me va a dejar más y me trajo agua no me trajo que barbaridad no no jodas tampoco y que me va a ir atrás agua y va a ir a traer algún fresco bueno vamos a continuar miren amigos esta cantidad de piedras tal vez en sus pantallas se puede ver que es algo poco pero es un aproximado de de una camionada de piedras así es que y esa gran cantidad de piedras ha salido solamente de este tramo hemos escarbado de ahí hasta acá no va a ir está muy largo la casa papá este así es que aquí estamos guardando la cuarentena necesitamos la cuarentena para que no los tenga desesperación nos toca trabajar en la casa suave y volando por ratito si y guardamos la cuarentena si si porque esta bien difícil la situación esta complicado bien complicado bien complicado eh esta del cinturico esta bastante caliente el clima esta bastante caliente el clima es este cálido para una ciudad buena así que qué les parece amigos esta es una mina de piedras que hay cuenta tierra sólo de un tramo que puede medir un aproximado de tres metros lo bueno es que sale la piedra los cerclos dejamos con un desnivel de un aproximado de 5 centímetros o un desplome bien se nota que está canteado aquí para arriba porque no se puede dejar parejo parejo porque entonces se cae más rápido en cambio si tiene menos probabilidad de que se caiga porque la fuerza la hace para arriba todo esto lo hemos hecho en una semana desde allá hemos escarbado hemos sacado la piedra y hemos hecho el cerco una semana bueno menos de una semana hoy es viernes hoy es viernes sale balastro bastante pero aquí salió un poco más de aquí salió una parte de barro pero bien poquito por allí salió aquí tenemos un especialista en hacer tejas profesional en el trabajo de hacer tejas por cuantos años por cuantos años 10 años 10 años ya a ojos cerrados de las tejas no cuesta no cuesta lastimosamente acá no hay un espacio ni los materiales el material suficiente o necesario no por qué no por qué usted haría la tejas para incluso para su casa ya las hubieran cerrado ya pero no se sabe más allá hoy no se sabe cuantas tejas se hace el día hasta mil tejas mil tejas en el día en el día en el día ah pues es una máquina por rato una máquina para hacer tejas bueno amigos hasta por acá les voy a dejar este corto video ah nosotros continuamos les voy a hacer un video ya cuando ya tengamos el cerco terminado ah creo que de aquí tres días más ya está este cerco se nos como es que dicen cuando se pega la tarea nos pegó la carreta ajá nos pegó la carreta porque esta parte pensábamos que iba a estar más fácil y es la más difícil nos ha costado un montón sacar este tramo de acá bueno amigos nos vemos que es conozco conozco acá conozco